¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Bueno, gracias a todos por estar aquí, por venir a este encuentro tan especial de fans. Sabéis que cada año hacemos un encuentro de fans con los invitados de Selecta Visión. Y bueno, este año tenemos uno muy especial, ¿verdad? Este año tenemos a uno de los animadores principales de la serie Dragon Ball y Dragon Ball Z. ¿Qué os parece? Gracias a todos. Esto es para vosotros, para los fans. Así que, ¿por qué no recibimos, no? Vamos a recibir con un gran aplauso a Masaki Santos. ¡Aplausos! Bueno, no sé qué decir, no sé de qué hablar, pero... Bueno, pues a mano adelante cuando quieras. Empezamos, chicos. Bueno, no es que vayáis a estar mirando el móvil, es que tengo las preguntas aquí, ¿eh? Si me veis ahí y tal. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en España, en el Salón del Manga. Porque creemos que ha recibido bien el cargo del público. ¿Qué le parece el público español? Bueno, sois un público, los hombres gentlemen y las mujeres muy ladies, ¿no? Y sois muy... y los niños también son muy bajos, por ejemplo, tenemos una yeña aquí delante. Es el futuro de Dragon Ball. Y ahora vamos a empezar con unas cuantas preguntas dedicadas a su carrera. Como todos sabéis, el señor Masaki Sato empezó a trabajar en el estudio Junio, ¿de acuerdo? Y después pasó al cargo del gran animador de Dragon Ball también, el señor Minoru Maeda, para realizar la animación de Dragon Ball de la primera parte de la serie. ¿Nos podría contar la experiencia que tuvo con la primera parte de la serie, Dragon Ball, con el señor Minoru Maeda? ¿Qué fue lo primero que animó él para Dragon Ball? Bueno, señor Sao, yo creo que la selección, el señor Minoru Maeda, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahora he comentado en el estudio. Bueno, lo hizo el rol que fue aquí y luego cuando le hicieron, ¿no? Do Eagles. ¿Y eso fue lo primero que hicieron que un bandido, ¿no? ¿Has tenido que hacer un bandido, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron luego? Bueno, Maeda era una persona muy simpática, sobre todo, pero también era como un demonio. Bueno, de hecho, un pequeño demonio. Muy bien, en la investigación que hemos hecho, vemos que, por ejemplo, él se encargó de las animaciones de los primeros combates importantes de Dragon Ball, ¿no? Como, por ejemplo, el combate de Goku contra Tenshinhan y Piccolo, ¿no? En uno de los torneos de artes marciales de la primera parte de la serie. ¿Qué recuerdos le trae este tipo de animaciones? ¿Qué recuerdos? 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 ¿Qué recuerdos... a él le llegaba a Astoribor, que después de la lucha a Goku y Tenshinhan solo se caían. Pero entonces él añadió las imágenes o movimientos, ya que él cuando era joven practicaba gimnasia, entonces el movimiento de músculos y tal lo dominaba bastante. Entonces hay cosas que añadió a Astoribor. Y hablando de lo que añadió en el Storyboard, por ejemplo, cuando él también añadió el despertar del Super Saiyan, cuando Goku se convierte en el Super Saiyan del arte de Freezer en ese combate, él también añadió algo de… Sí. De hecho, es la imagen principal. le dieron indicaciones, pero él añadió muchas cosas, muchas secuencias con su invención. Sí. Cuando Goku se muere Kirin, Goku se le va la pinza, digamos. Y entonces en el Storyboard no estaba dibujado de esta manera, pero él añadió esta secuencia para que se pueda ver más impactante la transformación de Super Saiyan. Sí, la secuencia del Ozaru, ¿no? Del gran mono. ¿Recordáis todos que se ve la imagen del gran Ozaru cuando Goku justo antes se va a transformar en Super Saiyan? Pues esto fue algo que añadió el señor. Bueno, no tenía… no venía a cuento, pero bueno, he hecho una pose. Muy bien, estamos aquí hoy además delante del público porque vamos a proyectar el episodio especial de Bardock, que fue su debut también como director de animación. Le queremos preguntar si fue muy complicado dar el salto de animador a director de animación y qué nos puede contar acerca de la realización del episodio de Bardock, porque apenas se basen unas viñetas del manga original. ¿Qué? Elanar y el libro es el año que tiene que comentarles! El edificio de las dos de las dos de las dos de las tres de las dos de las dos de los de las dos de las tres de las? ¿Qué es lo que se ha hecho? Que no se le ha hecho 1930, la obra se le hicieron en una知道aula, la obra de la obra, una comparación de la narración, y además every que se le hizo bien, la obra se le hicieron.